Va, estoy acabado Espera Que sacada Niño, esto ha sido Esto ha sido de juzgado de guardia, por favor Tienen dos, tienen Tres masters Si ganamos este game, pillamos Mucho, mucho MMR Ya salió No, cabrón, pero la siguiente Si el lunes, no puede ser Porque yo lo he estado viendo en Crunchyroll Y en Crunchyroll está todo Digo la siguiente season En 2025 2025 Me voy a acordar de nada 2025 Con suerte Como odio empezar Los animes de mierda, tío Y que no estén acabados Es que me dan mucho por el culo, tío Me dan mucho por el culo, tío Luego no me acuerdo de nada, tío Hay manga Me tengo que ver Sí, una polla, tú Voy a estar leyendo manga Zipote Antes me perforo los cojones A mordiscos Vale Ha empezado con la E Jodida, ¿eh? Para ¿Quiere...? ¿Quiere pull? ¿Pull? Skarner con anillo de Doran, tío ¿Qué cojones? No entiendo nada Estamos locos todos Con anillo de Doran La W, ¿no? Vale ¿Saneos troll eso? Pensé que sí Bueno Un poquito titamaque Esperemos Que no renta comerse el pedrolo Comerse ese pedazo de piedra La verdad es que Me cago en la puta Pero es que, claro Si no, vamos a perder aquí la de Dios De Farmer ¿Cómo? Ah, es Nuznu Que no Bueno Es que en España es muerte por Kiki Te condeno a muerte por Kiki ¡Sí! 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 ¡Muerte por Kiki! ¡Sí! Tu colega el que no perdona ¿Sabes? Uf, liada máxima, ¿no? Vale No tiene flash What the fuck Kiki Chicos No podéis decir What the fuck Kiki Cuando Snusnu No tiene sentido Echar un Kiki Sí Imagino que en Latam Snusnu Pues tendrá algún sentido El mismo que Kiki Pero vamos No se inventaron Lo de muerte por Kiki ¿Sabes? O sea La palabra Kiki Ya existía A entrase a muerte Me da igual Como hacerlo Ahí está GG 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 Y dejo la guave perfecta Brother La dejo así Que venga hacia mi torreta Tikitaka Tikitaka Ugi bugi Perfecto Brother Estoy mejorando Estoy mejorando Chicos No lo quiero decir yo Demasiado alto Que luego decís Que me lo creo Pero Pero estoy Allá me volvin Macaco Evolvin Matando Sin prender Buenas rotaciones Tal Chicos Estamos full Intratable Procede a fallar 20 minions No Cojones Vale Me piro Todo metido Bajo torre No tiene summoners Pierde la guave entera Perfecto Vamos a pillar Piquito ahora A pillar también Una poti Ahí está Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Tira el flash Porque él No tenía el flash O sea que era Easy piece Y una vieja En busy ¿Sabes? Y encima todo esto Viene hacia mi torre O sea que está de puta madre La R le ha dado La R le ha dado con su R Sí porque yo ya estaba casteando mi R Cuando el tío me ha tirado la suya No sé dónde está el eco De todas maneras No debería ser un problema Pero veremos Pero veremos Vale Ecobot Ya que podemos jugar Super agro Le echamos Ahí está Me tira piedra Me la pela Pillo minions Y dejo aquí Dejo la guabe aquí Perfecta Vale I don't know Dónde está este pibe Vale Ay mierda Va Pues a tomar por culo Tiene flash El tío este No le está rentando Absolutamente nada Solo tira rocas ¿Sabes? Y al fallar las rocas Tío Y tirarlo B doble Solo pusea Y a su puta casa Y ya está Venía el eco Hostia Putadita No tengo cooldowns Bueno Hemos forzado flash A ver La putada La play es porque No tenía la W ¿Sabes? No tenía la W Para Cortarle la R Y entonces No le he podido Matar Tío Una pena La verdad Una penita Pero bueno No tiene el flash Está bien Teleporta en dos minutos Procuraremos ir a bot Mira y no hemos perdido Una mierda De minions Es esto Lo que llaman La magia Del control De oleadas ¿Qué es este nivel De poder Tío? Estos niveles De poder No me los esperaba Yo Es que además Has visto Lo que ha salido De que no puedes Hacer X cosas Si haces multistream Encaite Lo he visto Lo he visto Pero bueno Para futuros streams Le pongo remedio Ya está Que Tío He perdido el miedo A perder minions Como tal O sea Recordáis que yo antes Tío Literalmente Perdió un minion Y me daba Un mental breakdown Y no podía No podía No ir a por el minion ¿Sabes? Vale Pues he aprendido Que da igual Que no importa ¿Sabes? Oye Y que porque Pierdas un minion Da igual No pasa Absolutamente Nada Tío Tiene TP Ahora mismo No sé si me dará Tiempo al back Creo que Uff Close Sí, sí Close Pero Muy pillado Vale A ver Quizá mi R O sea Mi teleport Es una putísima Mierda Lo siento Pero tenía que pillar Kill aquí Hay que pusear esto O sea Más que nada Porque he gastado El teleport Y no pillar No pillar aquí La kill ¿Sabes? Encima la de la Jinx Creo que era Absurdo Bueno, podemos empalmar Con un Drake ¿No? ¿Puede venir la peñusca O qué? It's bad ¿No? Echo is here Da igual Le metemos aquí Un rush Vale ¿Quién va fuerte? Bueno Van todos Más o menos fuertes Vale Voy para top Pilla bastantes placas El tío este Bien Ok Sí, ha sido un flash Taleguero Chicos Pero Era el flash Necesario Del que Hablan las leyendas ¿Sabes? Hola Brother No 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 E No No Vale A ver, no quería hacer esto, pero... Pero bueno Buah, con seis marquitas Esto lo taladramos en un momento, eh Miro, 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 mira Mamita Tranqui, socio Tranqui, socio No me joda, eh No me joda Vale Pilla Neraldo también Malmortius no es interesante Porque a pesar de que tengan tres APs De momento no es prioritario, creo Así que pasando un poco La verdad Aunque luego serán un problema Así que el Malmortius nos lo tendremos que hacer de tercer ítem Tenemos teleport disponible Por si queremos ir al medio o cualquier historia No tengo la ulti, tío Bueno, tampoco le iba a pillar La full mana Vamos a pillar la vida, tú Qué pena no tener el flash Vale, a este tío le matamos 100%, vaya O sea, el único problema es su ulti Pero más allá de eso Dragoncito en poquito Ojito, eh Voy para top Dale, dale Por el culo, socio Ahí estamos Buen teleport, eh Buah Me estoy poniendo muy horny, tío Me estoy poniendo muy horny Vale Ahí viene ese heraldo Podemos tirar la torre de bot Mientras tanto Cuidado, bro Que te estás quedando sin mana Vale, tiramos torre La Jinx es un problema, eh Ah, no No, no hay fall-up ¿Viene alguien? No Vale, pues nada Necesito ayuda aquí Vale, vale Eh, tengo 2000 pavos Vamos para base Vale, de la muerte Eh El malmortis ese me va a joder, eh Pero es que hay que hacerlo Si no, GG Ah, vale Va el Aurelio ¿Tiene TP? Tiene TP Vale Vamos para medio Rotamos para top Hacerle un poco de shadow Al Al Jace Oh Lach Oh No, no Toca volar Toca volar de aquí Hostia Muy deep, tío No pensé que se fuesen a morir todos La verdad Hostia Hostia, que buena, eh No, no Cuidado, pibe Va, estoy acabado Espera Que sacada, niño Esto ha sido Esto ha sido De juzgado de guardia Por favor Mama No Vale, bien Toca pirar Toca correr Como unos salvajes Vamos Me flasheo Y lo que haga falta, niño Porfi Sacadme clip de eso, tío Lo necesito O sea, no es un No es un Oye, tal Un capricho Es una necesidad No 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 ¡Suscríbete! ¡Qué buena! ¡Vamos Drake! ¡Vamos Drakecito! ¡No pensé que se fuesen a morir todos! ¡Hostia, qué buena, eh! Muchas gracias, eh, por el clip, tío Es que me parece... Me parece la polla, tío El clip, eh O sea, es... Poca broma de los mejores clips que he sacado, tío ¡Qué pena lo del Nauti, aquí! ¡Uop! Me puse cachondo con las plays Gracias, chicos Vamos rápido para bot Está andando de palos ¡Gracias! 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 y